¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como está! Esos sonidos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está? Esos sonidos que no nos pueden olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pongo! ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! ¡Avanzamos! ¡Gitarras de la Sierra! ¡Con este bucurrín! ¡Que pueden encontrar en todas las plataformas de guitarra! ¡Las chilenas de la Sierra! ¡Vámonos, vámonos y dicen! ¡Vámonos, vámonos y dicen! ¡Vámonos, vámonos y dicen! ¡Vámonos, vámonos y dicen! ¡Vámonos 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 y dicen! por primera vez, por primera vez por esas piedras, santo nomás, santo nomás que tiene esta noche, eso, pura gente chingona, pura gente de ambiente en esta noche, así nosotros avanzamos, rápidamente como ustedes, en la casa que están visitando, y arriba las cervezas, arriba las cervezas en esta noche, y arriba las mujeres, arriba las mujeres, vamos a ver ese tema, denme un nuevo besito, denme un nuevo besito en el canal de Youtube, de guitarras en la ciudad, para que visiten el canal, ese tema, empezamos a estrenar, se llama, quiero que ser, como se dice, Quiero que sepas que sigo el camino, por primera vez, se me ha dado el esfuerzo, a buscar lo que no me perdones, y que si se me ha dado el esfuerzo, Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, que de tus amores, Quiero que sepas que yo reconozco, que si no hay cariño, que no haya rumores, Quiero que sepas que yo reconozco, que si no hay cariño, que 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 no hay cari No me supo quererme No hago buscando Todas las exigencias Antes que me vicio Yo vuelva a perderme Quiero que sepas Que yo no me toco Que todo el amor Tendrán los amores Quiero también Escuchar de tus labios Que estima y cariño Pero a la recorre Nos quedamos Guitarras de la Sierra Y los temas novecitos Estamos estrenando